PEGI 18 ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a Correjuegos y Tego, es un placer de traeros otro episodio de Deep Space Bueno, vamos a reanudar desde donde nos bajaron Informe personal de Dr. Charles Mercer El experimento sigue respondiendo bien a mis experimentos Son fortaleza celular y no digamos su elasticidad Son sobresalientes Estoy seguro de que el Dr. Cain no lo aprobaría Pero no adelantemos acontecimientos Ya que el buen Dr. está ocupado con la efigie Como si eso importara ahora Ha sucumbido a la misma demencia que infectó la colonia Ayer mismo me dijo que había hablado con su esposa Pero Amelia Cain lleva muerta muchos años El sujeto comienza a agitarse Paciencia Tu jura llegará pronto Muy pronto Pues lo tenemos jodido porque no tenemos botiquines Manda huevos Añadiendo muestra 9797 a compuesto químico Falta mezcla final Vamos pues Isaac Come on Eso es Isaac Ahora termina de mezclar el verano Esto ha ido demasiado lejos Asume tu papel en los planes de Dios Abraza tu propia extinción ¿Qué diablos ha sido eso? Isaac Ha descomprimido toda la cubierta Y no tengo acceso a esos sistemas Todo el aire ha salido al espacio Podrás arreglarlo desde la estación de seguridad Pero no tienes mucho tiempo Va, va, explota Eso es Yo sabía que tenía un ataque secundario Pero no me acordaba cual era Tío Mola A ver Tranquil Isaac Va, va, explota, explota, explota Ahí, ahí, ahí Vamos a por aire Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Tranquilo 20 segundos Va sobrado Va sobrado Tranquilo Isaac Que va sobrado Te da tiempo a tomarte unas birritas y todo Así que tranquilo Bueno, no Aprovechamos el quitarte el chasco Y ese te va a calentar la birra Vamos loco Corre Me pone nervioso Es un cabrón Hijo de puta ¿Vale, algo enjiva? Vamos a por más aire Ah, bueno Son 30 segundos Tío Uff, se ha explotado Venga, tranquilo Isaac Tranquilo Vamos a comisión Vale, de momento Bien Pero tampoco es que nos sobre Vamos a meternos Vamos, tenemos tres, tío Me meto uno Así puedo paralizar al grandullón E irnos corriendo Vamos, Isaac Vale ¿Dónde está la salida? Vamos, coño Vale, vale Voy, 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 voy No hay aire No Mierda No hay aire Ojo ahora Uff Cojones Tienes todo lo que necesitas Para hacer el veneno Vuelve al laboratorio químico Lo que vaya a hacer Hágalo ya Casi no puedo respirar Jamón, pierdo la señal Jamón, no Intentaré cambiar de canal Mierda He perdido la señal Seguiré escaneando su posición Tienes que mezclar ese compuesto Ok, boss Bueno, vamos un segundo Aquí al almacén Vamos a mirar las cositas Que tenemos Tengo tres No No Vender No Mover Mover Esto va bien Esto, vender 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 Solo tengo tres Eh, tío Joder Vale Mejor Mi inventario Voy a pillarme Un Botulín mediano No 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 Ah, no Sí que tengo vida ahora Creía que no tenía vida Sí, sí, sí Que tenemos siete Pero claro, como están pasando tantas cosas, tío Uno se estresa y ya no sabe lo que está haciendo Vamos a grabar ya El guardador de respaldo dice en el segundo Pues guardamos en el primero y ya está Vale, entonces la situación como está Vale Eh, restablecer soporte vital Eh, busca muestra ADN Conseguido Soporte vital Conseguido Y crear veneno Una vez que el ADN está combinado con el compuesto químico de Kendra Solo tengo que volver a llevarlo a la estación química para crear el veneno Vale Perfecto Lo vamos a ver Oh, está mandando whatsapps Otra vez aquí, tío Joder Tengo más información sobre la atmósfera Un superviviente indica que una criatura descomunal entró en la cubierta del sistema hidropónico A partir de ese momento el aire comenzó a deteriorarse El superviviente lo llamó El leviatán El leviatán Muy bien O sea, me espero un pulpo gigante con muchos espectáculos Míralos ¿Estáis vosotros? Que os sois pesados, eh Llegará Que hasta una bala solo, ¿no? Sí, hasta una bala ¡De puta madre! Pues merece la pena, eh Lanzar eso Si no puedo erudirlos Merece la pena aplastarlos ¿Cuántos tengo? Tengo dos Voy a ponernos un puntito Sería incapacidad, ¿no? Recarga, velocidad de carga o capacidad Y si me lo pongo en el daño lineal ¿Qué sería? Capacidad O daño Hombre, el daño hace bastante Incapacidad Sí podría llevar más munición De este general Creo que serán dos puntos solo Serán siete Creo que merece la pena más capacidad Porque así vamos a daño Creo que sí Merece más la pena Vale Por ahí Yo, yo Os digo que es por orden Es Isaac Lo que tú me digas Si me dices que es por aquí Confío en ti Y es por aquí Isaac Me acabo de cagar Tengo miedo Volvemos al origen del monstruo Es ahí, ¿no? El teclado A ver si nos abrirá esa puerta Imagino Otra vez Joder, macho Este bote está dando muchas vueltas Regresa a la estación de monorraíles Y ve hacia el sistema hidropónico Cuanto antes ¿Qué dices, loco? Sigo sin respuesta de Hammond Así que ten cuidado No sabemos el grado de contaminación Que hay en esa cubierta Lo cierto es que comienzo a admirar tu espíritu Aún extraviado como está Creo Creo que deberías contemplar Todo el plan No deberías rechazar las ofertas De la agnosis colectiva Te mereces ser testigo de esto Al menos Putos chiflados Dios Cuanta sangre Qué mal rollo que me da esto Esto me recuerda Al pasillo del Si nos ponemos así Con la sangre y tal Ahí Un par de cuerpos por el suelo Me recuerda Me voy a ir al pasillo De Metal Gear Metal Gear Solid Cuando vas a enfrentarte Por primera vez A este ¿Cómo se llamaba? Uy, che Uy, ¿cómo se llamaba el ninja? Me he olvidado, tío Oh, qué mala memoria Qué mala memoria Bueno, a ver A Grey Fox Pasa que no me acuerdo Cómo se llamaba el ninja Cuando iba vestido de ninja Pero bueno Eso que te encuentras ahí Que lo ves todo el pasillo Lleno de sangre y tal Super bestia Me ha recordado el pasillo ese ¿Vas con el snake ahí? ¿Cómo se llamaba? El puto ninja, tío O sea, el tío se llamaba Grey Fox Pero no recuerdo el nombre del ninja Hostia Qué mala memoria tengo, tío Seguro que luego Cuando acabe de jugar Me acordaré Como siempre Contra más piensas E intentas recordar una cosa Más te cuesta Es así, es así Y ojo, ¿eh? Me acuerdo del nombre Y el apellido Grey Fox ¿Vale? Pero no me acuerdo De su nombre como ninja Porque soy una chica Vale ¡Hombre! Si eres nuestro amigo ¿Qué pasa? Pero no me gusta, cabrón Tú estás muy loco Lo inevitable ¿Qué coño? Hostia, cabrón Hostia, cabrón ¡Suscríbete! ¡No! ¡Hostia! ¡Madre mía! Pedazo de tajo, ¿no? ¡Oh! No me acordaba de ellos Transformando paciente ¿Transformando paciente en qué? En criostasis, ¿no? Ya sabes cómo se sintió tan solo Espero no volver a ver una de esas cosas Conseguí anular el bloqueo de Mercer Tiene cerca una estación de monorraíles secundaria Que te llevará al sistema hidropónico Espero que tengamos tiempo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Cómo tal? ¿Hola? ¿Cómo entras ahí dentro? ¡Hijo mío! ¿Cómo has entrado ahí dentro? ¿Cabrón? ¿No es una de mierda? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu padre! ¡Vas a tener este entacu... ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Mira bruma! ¡Mira bruma! ¡Mira bruma! ¡Mira bruma! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Me ha inflado, eh! A ver, no hay nada más para coger ¿Ya lo he cogido todo? ¡Joder! Lo he cogido todo durante la pelea ¡Es que he hecho un hacha! ¡Jajaja! Pues nada, va ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué griemazo, eh! ¡Putos bichos de mierda, tío! ¡Un nodo de energía! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Créditos! ¡Oh, sí, baby! Bueno, a ver, espera, hemos leído lo que hay que hacer Vale, vea el sistema hidropónico Mercer ha huido Solo espero que uno de sus queridos necromorfos lo encuentre antes que yo Ahora que tengo el veneno Tengo que ir a la cubierta del sistema hidropónico y matar al Leviatán Antes de que el aire esté completamente contaminado Vale, es verdad, que era monorraíl, ¿no? Dijeron ¡Ah, mira, ya estamos aquí, coño! ¿Esto estaba antes? No Estas maletas no estaban antes, tío Bueno, ¿quién cojones me han puesto maletas aquí? ¿A quién se va de viaje? ¡Ah, esto es del Dr. Mercer, claro! Ahí está la historia ¿Es que sí? ¡Toma! ¡Usted va a salir así! ¡Maletas, cabrón! ¡Vámonos! ¡Cabón! A ver... Capítulo 5 Devoción mortal Completado Dr. Mercer Me lo voy a apuntar Mercer... Sí A ver... Un segundo... Me han mandado un WhatsApp... Vale, ya está... Ya, bueno... Ya respondió el WhatsApp... ¡Camón! ¿Aquí ya habíamos estado? ¿Aquí ya habíamos estado? Registro del sistema hidropónico, doctora Elizabeth Cross Me alegra decir que estamos trabajando a casi plena capacidad La flora está sana y desarrollándose Y los campos han dado excedentes de alimento Pensaba transferir el excedente a la colonia Pero el capitán ha dado la orden de no volar No estoy de acuerdo con esa orden Todos saben que ahí abajo tienen problemas Y no conseguirán nada negándoles excedentes Y tanto que tienen problemas... Madre mía... Y lo peor es que los problemas los han subido arriba ¡Ay! Hola, señor muerto Tú no seas al baño, ¿verdad? Sí Sí Joder Vamos a romper piernas Hay que partir piernas... Pues se convierten en necromorfos... Que no me ataquen ¡Joder! Higos de puta T Cos de puta AMERDA Yo tengo una mierda para ahí ¡JAJAJAJAJAJAJA! Es un puto exterminador de bichos, una cagadera ahí, menudo cargo, ahhh que asco, he conseguido de ahí dentro tío, dios, que repugnancia, y pensar que he tenido eso encima, dios mío, voy a tener que desinfectar la armadura, que ha escrito? Que asco, no, señora, disculpe, una pregunta, como pueden haber moscas aquí, hostia, es verdad, acabo de caer, como pueden haber moscas en la nave, claro, claro, a ver, fijaos en el detalle, acabo de darme cuenta, vamos a ver, nos encontramos en una nave espacial, vale, que teóricamente es hermética, se ha esterilizado para poder viajar al espacio y tal, hay moscas, si hay moscas es porque alguien ha entrado, el parásito de la mosca, vale, o en su caso ha entrado una mosca en la nave y así ha podido reproducirse la mosca, pero inicialmente no deberían de haber moscas, no deberían de haber ese tipo de insectos, vamos, digo yo, porque claro, estamos en una puta nave, si estuvieramos en un planeta, digo, si hay moscas, ratas, tiburones, lo que quieras, pero estamos en una puta nave, aquí no pueden haber, teóricamente, insectos, está esterilizado todo, no está esterilizado como un laboratorio, que eso es a nivel biológico, vale, de microorganismos y esas cosas, pero coño, tío, pues una puta nave, no deberían de haber arañas, ni cucarachas, ni moscas, vamos, tendremos que llamar a la NASA para preguntarle, oiga, disculpe, la nave espacial es bicho, para que nos entornan, sabes, pero vamos, yo creo que lo más lógico es que no haya, me he saltado el, no, es que está arriba, hostia, me he saltado el, está el banco de trabajo arriba y está la almacén guardado arriba, vale, va, coño, tomates, ensalada, energía de contacto, vale, ay no, ya sé que nivel es esto, joder, pues pedazo de riego, eh, el hombre, que feliz es, eh, pero que pasa, simpáticos, mira que, aquí, traigo el tomate, para una rica ensalada, de cadena, recorregue el confundamento, jamón, 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 eres tú, pedazo de calabazas, jamón, pero has visto, pedazo de calabazas, tío, quites el casco, el aire es púdrido, pude verlo, es enorme, no lo creerías, se encerró en el almacén de alimentos, la tripulación de esta cubierta, creo que es la causa del aire contaminado, se han transformado, vi a uno de ellos, hinchado, inflamado, son generadores de veneno, tenemos que sacarlos fuera, mientras podamos respirar, maldado, jamón, pensé que habías muerto, tienes que ir en busca de aire limpio, no podrás ayudar a Isaac en esas condiciones, Isaac, estoy escaneando la zona, es verdad, hay algo muy grande en el almacén de alimentos, pero no puedo obtener una buena lectura, la escala del monitor no alcanza, ten cuidado, ok, objetivo añadido, puedo distribuir el veneno a través del sistema de filtración del aire de los alimentos, debería acabar con todo ser viviente en el interior, vale, según jamón, los necromorfos han transformado a parte de tripulación en esas cápsulas de veneno que contaminan el aire, tengo que encontrarlas y destruirlas, vale, son 8 totales, ok, jamón, me piro, ya sabes, vete a donde puedas respirar, o si no, comete un casco como mío, vale, voy a cerrar, vale, el veneno contra el leviatán, vale, el veneno contra el leviatán, vale, aquí tengo esto, madre mía, oh sí, munición, a ver, como no estábamos aquí, a ver, eh, sí, hay que vender, hay que vender, hay que vender, hay que hacer hueco, tenemos que hacer hueco, oiga, vale, sí, pero ahora mismo, no, esto, mover, el plasma, joder, si tengo munición ahora, mover, mover, vender, carga de cadena, sí, vale, yo creo que así, así vamos, bien, aquí tengo dos nodos, ahora gastaremos uno, y ya está, hay que hacer algo por aquí, wow, me imagino que habrá que ir por ahí para defenderse de la ventana, me imagino, supongo que debería alegrarme de que jamón esté vivo, pero sigo sin confiar en él, creo que oculta algo sobre la efigie, Bueno, pues no lo sé, ahora lo averiguaremos, informe del laboratorio químico del profesor, eh, Jager Wald, Elizabeth, no hay duda de que estás al corriente del brote orgánico que se ha encontrado en ciertas partes de la nave, he examinado la sustancia y he pensado que los resultados podrían resultarte interesantes, Las células se parecen a las bacterias con comportamiento bíblico, al igual que las bacterias, el organismo infecta a otras células por hormosis, osmosis, a continuación muta y se reproduce de forma asexual, Los más sorprendentes es la velocidad de propagación, una sola bacteria se reproduce 20 veces en un minuto, hostia, nunca había visto nada igual, no apostaría mi reputación en ello, pero creo que puede ser una forma de vida alienígena, el profesor Howley cree que puede ser una transformación del hábitat, los niveles de producción gaseosa son enormes, razón por la que desprende ese fétido olor, pero desconocemos la finalidad, te mantendré informada, Heinrich, Vale, eso lleva a otra parte, eso lleva a algo, luego vendremos por ahí, Vale, vamos a hacerlo por orden, como nos dice este, vamos por aquí, vale, y ahora hay que tal, ¿Qué coño? Hostia puta, Y te rocía entero, ¿te lo imaginas? Y tú, nooo, y te molestas, Tengo lineal, Tengo otra, pero paso, me guardo ese dedo, Vale, me quedé ahí, Uy, me voy a media hora, me tiene que ir dejándolo, Uy, pues no hay punto de pernado, Pero nada, si me matan, se acaba, Hostia, le da dos tiros y lo revientas, eh, Tres tiros ha muerto, Madre mía, puto, Te ha dolido, eh, Me dañan algo, ¿no? ¿Me dañan? ¿No me das nada? ¿Hola? ¿Qué falso, tío? Odio este mapa Odio Coño, si estoy en la selva Ay niños Hostia Hijo de puta Que nada de mierda ¿Qué estás muerto? ¿Qué no lo has coño? Joder, con los monos Parecen monos tío Ahí Qué grimazo tío Están dando munición todo para... Para cañar lineal tío Oh, joder Hijo de puta ¿Qué es esto más pegado? Cabrón ¿Otro? Que no ha regalado bonus, eh ¿Eh? Ah-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-e-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-e-eh... ¿No me das nada? ¿Algo cabrón? ¿No me das nada? ¡Gañan! Por allí No sé dónde me gusta esto ¿Qué es eso? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¡No quiero morir! ¡Soy demasiado cómodo! ¡Cabrón! ¡Qué mala persona! ¡Que te mueras, coño! ¡Que te mueras, joder! ¡Que te mueras, joder! ¡Que de la mierda! ¡Mi trafilla! ¡Que te mueras! No le hago nada Me voy a empezar a saltar seguro Vale, tengo uno de 8 Vale No ha explotado Perfecto ¡Que puta tensión, tío! ¡Que asco! ¡Ahí yo estoy dentro! ¡Bueno, mira! ¡Escucha! ¡Yo estoy dentro! ¡Bueno, mira! ¡Escucha! ¡Yo estoy dentro! Vale Vale Hay que ir por el elevador este, ¿no? No queda otra Estoy en el 1, vamos a 3 Alerta Alerta Productos tóxicos detectados en el procesamiento de la atmósfera Se ha solicitado reparación Joder Vamos, que me voy a quedar sin aire, ¿no? Creo que Vale Vale Vale, un Toys 9 por ahí Hacia el lado Bosdow Tu 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 Vale 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 ¿Cómo se le... se le va a la olla a Isaac, eh? Es una guita de olla Isaac Pero con cuidado ¿Lo lo ha matado? Joder, tío ¿Que eres vendado? 1 2 3 4 5 6 Está muy bien Está muy bien ¡Que explote! ¡Que explote! ¡Que explote! Me ha llegado a mutar, eh Lo he cargado antes de que mutara Dios, que bueno Que bueno, joder Negros de mierda Los negros son chungisimos, eh Son los que más daño hacen Los más rápidos son... Son los élites de los necromorfos Vale, entonces, ¿ahora que tendría que hacer? No, llevo 2 de 8 ¿Y tu objetivo secundario completado? ¿Que cojones? Son 2 de 8, tío Joder, te lo voy a ir dejando ya, eh Mira, he tocado ir a guardar aquí Vida, gracias ¡Oh! Pues mira, perfecto Guardamos y lo dejamos Sí Pues nada, buena gente Como siempre, ya sabéis, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final Ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba, pasar el vídeo a favoritos y compartirlo con los amigos que es lo más importante Y nada, como siempre, muchas gracias, un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo de Deep Space Venga ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video